Bueno, ellos son los que tienen el control de eso, ellos son los que saben, imagínate. Si ellos creen que no se puede, que no se haga, porque imagínate, hay muchos contagios. Yo creo que no se puede. Depende cómo ande la cuestión, depende cómo vaya en la situación de enfermedad. Tenemos que pasar a la tercera porque usted sabe que esto no está bueno. Hay más enfeitados ahora, está muriendo menos, pero hay más enfeitados. Ya van 20 de enlipicos, hay que pasar a la tercera fácil para... Ya que eso, después que pasen las elecciones, dicen que van a cerrar el pueblo, pero van a haber muchos más enfeitados votando. Que la gente se cuide más, para que puedan abrir, porque si estamos en este coronavirus, el problema es que les sube de la gente. Yo no entiendo eso. No entiendo. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque esta gente aspiran, aspiran, y nada más cogiendo para ellos, y no reciben nada, solamente para ellos. Eso hay que esperarlo porque va a llegar. Yo estoy de acuerdo que no lo harán, hay muchos contagios. No, yo no estoy de acuerdo con la sencilla razón de que hay demasiado contagio, demasiado contagio en el país. Y esto cada día va en aumento, entonces ¿dónde vamos a llenar? Si esto sigue, vamos a tener que cerrar el país de nuevo, otra vez. ¿Sí o no? No estoy de acuerdo porque se está muriendo demasiada gente todavía. ¿No está bien eso? No, ni siquiera ellos la hacen, ni siquiera van a pasar esto. A lo mejor es que la den así, pero que las elecciones pasen, para que salgan de eso ya. A ver si salgamos de eso. Pero la gente no es muy fácil. La gente no acartamos las órdenes. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo aunque yo tenga este negocio. Porque la gente no acartamos las órdenes. Yo está todo abierto y tienes que abrir esa vaina ya. No me están sufriendo lo que tienen esos tipos de negocio. Yo estoy de acuerdo a que ya no nos detengamos más. Yo estoy de acuerdo que pasemos la tercera fase. No puede pasar la tercera fase. Hay mucho contagio todavía, porque tenemos que protegernos. Esos son asuntos del gobierno y la oposición, yo eso no me meto. Pues nosotros los ciudadanos tenemos que hacer lo que digan el gobierno y la bendita oposición, que nunca deja de hacer. Siempre, la oposición siempre está. Entonces, como ciudadanos, como lo hagan todos. La gente va a llegar a un término, van a tener que cerrar, pues no puede ser. La gente no se correga con ellos, porque tratan de ayudarlos y ellos no cooperan. Pues no cooperamos, porque ellos también, tú sabes, pero uno trata de protegerlo más que no pueda, oye. Bueno, ya puede. ¿Por qué? Niños, tengan algo. Porque esto no está manchando más. ¿Por qué quiten todo desde ahora? Ya. ¿Por qué, por qué? Jóvenes, en el grupo esta vamos a hacer un negocio que tiene el ministro y el penco. Ese es un negocio que tiene, con la oposición trancado y ellos haciendo campaña. Están asustados. Están asustados, ¿eh? Y luego tú, una cosa que tiene que saber de cómo es. Pero me voy a dejar de cómo es.